Se trata del Colegio San Nicolás que competirá en los Juegos Nacionales Escolares del IND representando a la región, puesto que en un agónico encuentro logró derrotar por penales en la final a un establecimiento de Antofagasta y de paso podrá disputar este torneo de manera nacional. Vamos a pelear en nacional y a estar entre los primeros tres lugares y en el regional estuvo difícil así que el nacional va a estar igual. ¿En el regional a quién le ganaron la final? A Antofagasta, en los penales. Y con respecto a estos últimos, ¿cómo han visto el nivel de los otros equipos? ¿Emocionados por ir a Santiago a competir? Sí, súper emocionados, la primera vez y va a ser inolvidable para muchos y ojalá quedar entre los primeros tres. Bueno, la verdad que las expectativas son muchas, así como estuvieron en el regional pero los chicos han esforzado, han entrenado bien con los profes y bueno, dando todo, viendo todas las posibilidades que se pueden dar y bueno, lograr el objetivo que es lo máximo. Alumnos que están preparados para este viaje y que tienen el sueño de poder representar de buena manera a la región tras sus buenos resultados en esta competición de futsal. Nosotros llevamos más de un año trabajando acá en el colegio como academia de futsal preparándonos, realizando primero la etapa de FIDE, después la etapa comunal hasta llegar a la etapa regional, donde fueron encuentros bastante buenos, bastante intensos y donde nos dio el pase para realizar esta travesía que vamos ahora a Santiago. Para nosotros es un orgullo el que nuestro colegio representa la segunda región en esta región, bueno, ellos llevan un largo proceso de juegos, de encuentros hasta obviamente ganar el regional y en este momento van al comunal regional y después obviamente representar a la región. Es un orgullo, nuestros alumnos llevan en sí lo que es el sello de nuestro colegio el Espíritu San Nicolino, así que muy orgulloso, tenemos alta expectativa en ello. El año pasado también ganamos un regional junto a las niñas en futsal, así que para nosotros obviamente es alta expectativa en nuestros alumnos en toda la perseverencia que ellos han obviamente tenido durante todo este proceso. Un establecimiento educacional que ha tenido buenos resultados tanto en el fútbol de mujeres, en el futsal como en el básquetbol teniendo como aspectos esenciales al deporte para sus metodologías extracurriculares en los alumnos y alumnas de esta casa de estudio. ¡Suscríbete al canal!